¿Qué es el Código de Descubridor? 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 En la explotación, el interesado, la explotación puede venir como consciente de lo que fue algún cateo previo o por simple descubrimiento, que sería la manifestación de descubrimiento del mineral de su interés. Después de la explotación, una vez descubierto, este hace la denuncia ante la autoridad de su jurisdicción, o lugar secano, o la provincia donde se encuentra, acá sería la Dirección General de Minería de la provincia, una vez presentado, este tiene que cumplir ciertos requisitos, dentro de los cuales acá ya empieza, digamos, a participar nuestro Código de Procedimientos Mineros, el cual establece formularios de requisitos para llenar que tenemos, ya sea el denuncio de la manifestación de descubrimiento, en el mismo se plasma qué tipo de sustancia fue descubierta, se aportan las coordenadas Gauss-Gruger, que es según la cartografía oficial utilizada por nuestro Código Minero, y de ahí, bueno, el sujeto, el nombre, domicilio, datos personales, denunciando el domicilio del mismo, tanto legal y también fijando un domicilio que sería dentro del radio de la capital. Una vez realizado el mismo, presentado, este debe, digamos, cumplir con unos boletos de pago de tasas, tenemos la, bueno, también tenemos que ir acompañado con la muestra, tiene que indicar el punto de descubrimiento, como le habíamos dicho, con el mismo tiene que estar identificado por las coordenadas Gauss-Gruger, y también, a posteriori, va a realizar la labor legal. Una vez realizada la labor legal, tiene un plazo de 30 días para realizar lo que sería o presentar lo que es la petición de mensura. Nueva situación dentro de la cual encontramos el tema de presentar nuevos formularios, nuevas coordenadas, porque generalmente la superficie que se solicita en un principio no siempre coincide con la superficie la cual es de su interés o final. El código, digamos, le da la facultad, o sea, se le permite a este sujeto en consideración para que éste pueda encontrar lo que sería el rumbo, el criadero del mineral de su interés o a descubrir, para una precisión exacta, casi siempre se le da el máximo del doble de superficie permitida para cada categoría. Con lo cual, en el momento de lo que sería la mensura, éste se concreta y generalmente, por supuesto, tiende a achicarse o a disminuir. Esta petición de mensura, también nuevamente, como el registro previo de lo que sería al realizar la manifestación de descubrimiento, se realiza en la publicación de edicto. La publicación de edicto, la finalidad es para, bueno, que hace público el acto mediante el cual se está realizando la manifestación de descubrimiento con finalidad de aquellos terceros se manifiesten si se consideran afectados en sus derechos. Después de lo que sería la labor legal, tenemos el tema de lo que es la presentación del plan y monto. También exige nuestro código minero que el interesado debe presentar un plan y monto, el cual no debe ser, no debe disminuir 300 veces el valor del canon que va a pagar el mismo sobre esa superficie. Ese plan y monto, perdón, tienen una, digamos, una cantidad de años, un límite de 5 años, el cual debe respetarlo. Sí o sí se le exige una inversión del 20% en los dos primeros años y los otros, el resto, cumplirlo dentro de los tres años posteriores. Estamos en el tiempo, doctora, más o menos. ¿Ah? Estamos en el tiempo. Bien. Bueno. Lo que sería el tema de, como habíamos quedado en el plan y monto, toda esta actividad, un poco lo que vengo apurada, lo que me habían dicho que lo trate de hacer lo más corto posible en cuanto a tiempo, me he olvidado de hablar lo que es el informe de impacto ambiental. Toda esta actividad previa, una de las, digamos, reformas que sufrió nuestro Código Minero, la incorporación mediante el capítulo 13 de lo que sería la obligación, digamos, del concesionario de presentar un informe de impacto ambiental. Previo a cualquiera de estas etapas, tanto de exploración, también se le agrega la de prospección, exploración y explotación, sin el cual el mismo no puede dar inicio a la actividad minera. Este informe de impacto ambiental, en nuestro Código Minero, lo exige más allá de lo establecido por la Ley Nacional de Medio Ambiente en cuanto a la presentación de informes de impacto ambiental y el cual los regula, exige sí o sí que se los actualice de forma bianual. O sea, pasado dos años, estando en actividad, lo mismo el titular va a tener que presentar y actualizarlo y presentarlo a la autoridad pertinente, que sería acá la Secretaría de Medio Ambiente, el cual lo va a evaluar, observar, se subsanará si es posible, rechazar, y de ahí la autoridad de medio ambiente va a emitir la correspondiente día, lo cual lo habilita, digamos, al concesionario a dar inicio a lo que es la actividad minera. Después, otras, vamos a hablar en particular lo que es el amparo de las minas. El amparo de las minas es el cumplimiento del plan y monto propuesto. Tenemos también el cumplimiento de lo que es el pago del canon minero, que se lo paga de manera anual y dividida en dos... Sí, y se divide el mismo semestral en igual monto. Disculpen, lo siento que habla y me distrae, me pierdo. Le pediría, por favor, si me equivoco, después cualquier cosa mediante escrito. Bien, como le digo, eso apunta a lo que sería, digamos, lo que es mantener el derecho o la concesión minera, es mantener o ejecutar el plan y monto, lo que es el tema del pago del canon anual, y también para aquellos casos en los cuales, digamos, si en el caso de pasados cuatro años, digamos, el yacimiento se cuenta sin actividad, también lo que sería la autoridad minera de aplicación exige al, digamos, al minero, al concesionario, que presente un plan de activación y reactivación de la mina. El plan de activación y reactivación de la mina la tiene que ejecutar en igual periodo como el plan y monto, y en caso de incumplimiento, este se le va a declarar la caducidad del derecho. Pasa lo mismo tanto en el tema del canon minero y la falta de presentación y cumplimiento del plan y monto. La diferencia se da que entre el pago del canon minero tenemos para rescatar lo que sería la mina en el lapso de 45 días, dispone de un término, perdón, de 40 días, para rescatar la mina, el concesionario pagando el canon endeudado un 45% y en el caso, como sería del plan y monto, hay que intimarlo al titular en un término de 30 días para que subsane lo omitido. Y en el plan de activación y reactivación de la mina, este automáticamente se lo declara ya en vacancia. ¿Por qué? Porque se vino ya dando incumplimientos anteriores por el cual se da lo que se le exige el plan de activación y reactivación de la mina, por ende es, digamos, una caducidad directa en la cual se le declara. Nuestro código minero, nuestro código procesal minero, digamos, se circuncribe a dar, a regular lo que son actos procesales, resoluciones, plazos que no están establecidos en el código minero de fondo. El mismo también provee, establece los formularios que son necesarios para las inscripciones, denuncias o trabajos que se hacen durante el trámite minero. Y también tenemos el tema de lo que serían las tres categorías, también regula, como le había dicho recién, aquellos términos que no están establecidos en el código de fondo. En particular, lo que he observado, digamos, se da más, se explaya más en nuestro código de procedimiento en el tema de las canteras, que los de tercera categoría serían las de roca de aplicación, el cual no está bien desarrollado, a mi parecer, a mi opinión, en lo que es en el código de fondo. Entonces, en el mismo, digamos, se explaya más nuestro código de procedimiento minero de la provincia. Y el por último, hablo de que nosotros sí disponemos de un órgano, digamos, dentro de lo que sería la dirección de minería, de un área, digamos, de contralor de la aplicación tanto de la ley, legislación de fondo como la de procedimiento, que es policía minera. Ese departamento de policía minera es el encargado de, digamos, de realizar inspecciones en las minas para ver el cumplimiento de lo que serían todos los requisitos en cuanto a las condiciones, no solo, digamos, legales de lo que es la mina en sí, si se está cumpliendo, si posee informe de impacto ambiental o no, si está vencido el mismo o no, sino también en cuanto hacia lo que serían las condiciones de trabajo dentro de la mina. también tiene intervención y lo que sería el tráfico de lo que son los minerales, una vez traído desde, digamos, la boca mina, del yacimiento hacia el exterior, también lleva un control. Eso sería todo. Bueno, vamos a las... Vamos a las preguntas, lo mismo que el caso anterior, hay muchas que se repiten. Los informes de impacto ambiental son recibidos por la Dirección de Minería, ¿cuántos aprobaron o rechazaron? En cuanto a estadística de cuánto aprobamos y rechazamos, no le puedo dar una respuesta en concreto, pero sí hay observaciones. Los recibe, sí, digamos, la autoridad minera, como le había dicho, pero estos son remitidos a la Secretaría de Ambiente de la provincia, quien es la autoridad de aplicación, de control de evaluación, de aplicación de lo que serían las leyes de ambiente. Cuando una actividad legal viola el derecho humano al agua, ¿sigue siendo legal? Yo para ello tendría una respuesta en general. Todas las actividades hacen uso del agua. Es necesario la utilización del agua. Si no, no se daría el progreso o desarrollo que se está dando en la humanidad. Hasta el día de hoy. Yo voy a defender la actividad minera. La considero una actividad lícita más. Es un medio de producción más, que también necesita del agua. Puede estar en discusión, no lo voy a negar, que puede ser el tema, bueno, de los medios, de explotación, todo ello. Pero para eso nosotros disponemos, y creo que ya está contemplado mediante la Ley Nacional de Medio Ambiente, en los casos no solo de la actividad minera, sino en todos aquellos tipos de producción que pueden tener un impacto en el ambiente y lo tienen. Yo lo que he observado es que se ha sectorizado mucho en lo que se ha particularizado la actividad minera. El tema de un ejemplo a traer acá, yo lo converso, lo hablo, yo respeto, comparto, está bien, escucho la opinión de los que se llaman a mi dentalista, ¿no? Pero a mí me gustaría que no sean tan sectorizados en lo que es este medio de producción legal, lo repito, legal. Sino también que me gustaría verlos que así como lamentablemente se vio en el video que lo hemos visto, circunstancias en las cuales yo no estuve, ¿no? Pero me gustaría también que empecemos a cuidar entonces si somos tan equitativos, tan igualitarios y defendemos tanto el agua, me parece. A ver qué pasa con el tema de la agricultura. Tiene impacto ambiental para producir lo que son las cantidades de hectáreas de olivo. Ustedes están viendo al entrar o dar ingreso a la provincia o la salida, de lo poco que yo me puedo mover, digamos porque no puedo viajar mucho, veo que se ha deforestado hectáreas y kilómetros de hectáreas y así los veo hasta el pie de la montaña. Ahí también se utiliza cantidades de litros y bastante. No tengo yo, digamos, no tengo, digamos, índice de cuánto se debe gastar en los mismos. Pero me imagino que son plantaciones que llevan su tiempo, sus años y deben gastar bastante. Otro medio de producción, tenemos las fábricas en la provincia. El parque industrial, yo vivo cerca del parque industrial. El parque industrial, yo que conozco, necesita y utiliza litros y litros de agua. También me utilizan en el parque industrial lo que es el elemento cianuro para ciertas actividades. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no observamos? ¿Por qué no vemos ahí? Entonces, si vamos a ser muy tajantes, no a una cierta actividad, lo seamos para todos por igual. ¿Qué pasa si cerramos la fábrica? La fábrica, ¿cuántas cantidades de litros de agua también utiliza como la agricultura? También tiene su impacto en el ambiente y bastante más en el medio fabril. ¿Qué pasa si cerramos la fábrica? Doctora, bien, ¿estamos? Sigo con otra. Bien. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el propietario de una concesión legal si un sujeto le bloquea el ingreso al área de trabajo? El procedimiento que tenemos, eso lo tenemos contemplado en el código de procedimiento de la provincia. Como dije, lo anticipé, policía minera es el encargado de realizar control y ante el requerimiento de algún interesado, digamos, en este caso, sería de algún concesionario, ante la denuncia de que no le dan acceso, no puede ingresar lo que sería la concesión minera legalmente, legalmente, digamos, adquirida, ¿no?, la concesión de ese, digamos, de ese yacimiento o de esa mina, mejor dicho, policía minera puede intervenir y si no lo puede hacer, tiene la facultad de hacer, requerir lo que sería la fuerza pública, la policía de la provincia, para poder lograr ingresar ahí. Bien. ¿Cuál es su criterio a la hora de contraponer el artículo 41 de la Constitución Nacional y el Código Minero, el cual permite la lixiviación a cielo abierto? ¿Me lo puedo repetir? ¿Cuál es su criterio a la hora de contraponer el artículo 41? Disculpeme, yo soy muy respetuosa. Yo a la otra parte también los escuché, no me he manifestado, no me he burlado, no me he reído si he contestado de una manera. Yo lo que pido es que sean respetuosos. Yo lo, es lo único. Si no, me levanto y no contesto más. Porque es una total falta de respeto. Yo lo leí bien al reglamento y me dijeron, o sea, leerlo, vi que en el mismo decía que no se va a permitir insultar, lo he escuchado, los insultos a las autoridades, estén o no presentes, pero por favor, estamos en una casa de altos estudios y por lo menos demostremos, está bien, no compartirán una u otra idea, pero demostré un poco de tolerancia, educación. A mí me cayó mal escuchar esa burla o risa, no sé de quién será, ni me interesa. Pero tratemos de ver eso. O sea, respetamos el reglamento, porque yo me tendría que ir ahora. La verdad lo voy a hacer. Bueno, está en todos sus derechos. Estoy en mi derecho. Gracias. Disculpe, me voy a retirar, pero permiso. Bueno, le damos un aplauso por favor a la disertante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.